A la verga wey, donde andaba la llanta wey? En un peor de tinela En donde wey? A la verga wey Esta bueno todavia? Ahi estan los birnos wey ya le hicimos Si estan roto wey Ahi traigo pegadura wey A la verga wey Que wey esta bien pesado o que wey? Si wey no mas trae 4 birnos, eso mas trae como 15 a la verga Rompen tu bote wey No hay que quitar el riño para no ver Wey guacha se despego bien culero wey Se despego wey Donde la encontrado? Allá no esta el carro que wey Un ladito Un ladito, un ladito, esta una aguila cagando Esta una aguila cagando wey ahi wey Y a mi se me hace que haber sido el pinche lechuga wey Y a la llanta Ya llevamos la llanta loco Vengo y ayudan a pucharla Hay empezada esta madre wey Ya se porque no se le salio el ladito, no la pudo ya Pero esto es lo minimo wey Cuando estabamos con la chico Un señor vino y le hizo a el Esta es la prueba de que los accidentes pagan Por eso no tomen si manejan No se droguen chingada madre Ahí está la llanta Ahí está la llanta Ahí está la llanta Y estoy detrás de los vidlos Uhhh A la verga esta madre ¿Justice? Tú eres el diseño Uy no No jodas Me lo dejó apoyado Tú eres el diseño Me lo dejó apoyado No lo dejó apoyado Yo lo dejó apoyado ¿Que? Se me lo dejó apoyado A la verga Ya acabaste el letrero wey Ya chisme primero wey Para tener tiempo de leer Ponte ahi pues, ponte ahi para que... No lees el vato de mierda wey Jejeje Eh Georgie, ponlo asi wey Pero todos ahi atras wey de Claro, todos acá Todos, todos, son los pey Que va barbaro Lo bueno es que Lo bueno es que lo trajeron ahora wey Jejeje Te has puesto a matar al coyote wey Ahora te llanto Acá ta wey Te llanto para aca ¿Dónde estamos?